La cachina, la cachina supongo que será como... ¡Wow! ¿Qué? Esto está cortado de una placa base Que te modifica hasta el procesador este chaval Madre mía, tío Lo mejor que he visto en mucho tiempo, te lo digo en serio, tío Pero esta computadora vale oro ¡Ey, mis panas! Espero que estén muy, pero muy bien Hace unos días, el mismísimo Nate Gentile Ha reaccionado a uno de los videos del canal en Twitch ¿Qué? Y yo sé que muchos de ustedes seguramente no se habrán enterado El día de hoy les vengo a mostrar una recopilación de esa video reacción Y vamos a enterarnos juntos ¿Qué piensan Nate Gentile? Al ver que en este canal hemos creado una computadora muy similar A la computadora de Minecraft que él ha creado Así que, ¡vamos allá! Por aquí me dicen ¿Viste el canal de Víctor Sánchez? Sí, sí que lo vi Ya sé de qué me estáis hablando, sí que lo vi De hecho, vamos a verlo ahora Ya que estamos, vamos a echarle un ojo Y bueno, resulta que hubo un chaval Que es este chico de aquí Creo que es Víctor Sánchez Que hizo su propia versión Que es este, creo A ver, confirmando y que se escucha Vamos a reaccionar al video Hemos comprado un case común y corriente Con tan solo 10 soles Y lo vamos a convertir en uno de los mejores cases Que ustedes hayan visto ¡Corre perra, ¡corre! A ver, el chaval es muy gracioso, ¿eh? El chaval Es una risa, ¿eh? Ver su video Porque, no sé Tiene mucha gracia el chico Mis fanas, aquí les presento Este case de Minecraft Armado por menos de 10 dólares Yo flipé cuando vi esto Digo, no puede ser, tío Nos ha hecho el mod igual Pensaba que era el que había ganado El chasis El que había ganado el mod O sea, lo veía así a primera vista Y digo, no puede ser, tío Este es el chaval que ganó el mod Y no, si lo miras bien Claro, es que no tiene nada que ver Y lo ha hecho por 10 dólares, ¿eh? El chico Esto tiene un mérito, no Lo siguiente Esto tiene un mérito increíble ¡Ey, mis fanas! Espero que estén muy bien Si se dan cuenta Ya estamos aquí en Perú Y específicamente Nos encontramos en la cachina de Tacora Listos para una nueva aventura Ahora bien, mis fanas Muchos de ustedes siempre me andan comentando Aquí en los comentarios de los videos Vanita, ¿será que tú me puedes armar Una computadora como la que has armado Para tu canal Con artículos comprados De aquí mismo De la cachina de Tacora Así que mi novia O sea, el tío se va aquí A un mercadillo directamente Y compra ahí los componentes Siempre está pendiente De todos los comentarios Me ha propuesto algo ¿Por qué no armamos una computadora Como la que tienes O un poco mejor Para uno de tus suscriptores? Ah, caray Eso sí me interesa La idea La idea personalmente A mí me va súper encantado Así que vamos a iniciar Este hermoso proyecto Empezando por el case Vamos a aprovechar A ver, a ver el case Estamos aquí En la cachina de Tacora Para comprar un case Que sea muy económico Y modificarlo De tal manera Que sea el mejor case Que ustedes hayan visto Así que Vamos allá Ok La cachina de Tacora Con este verano La cachina La cachina Supongo que será Como un mercadillo O algo así ¿No? Es inevitable No tomarse Una refrescante Qué raro Que no le roben En ese lugar A mí me asaltaron Dos veces Chicha morada Un bailecito Para calentar los motores Y ya estamos listos Para esta actividad Canta lo mejor de todo El bailecito ¿Eh? Hasta ahora Les recuerdo Que ya tenía Un par de meses Sin pisar estos lugares Y la verdad Lo he encontrado Un poco más ordenado Que antes Y esto Me agrada mucho La cumbia de fondo Me fascina Me da un buen rollo Brutal No tiene muchas ganas De vender No le hacen ni caso Un case vacío Un case vacío Igual no saben Lo que es un case A ver qué le da Es una tienda informática Dentro del mercadillo ¿O qué? ¿O qué? Que están dobladas Las tapas ¿Y ese? La tapa afuera No, no No importa Si esto Si no Da igual Yo lo voy a abrir A hacer modding Que bueno Viene con placa base Y eso Pero todo eso Lo que no sea tan antiguo Porque los antiguos Son demasiado duros Y este tipo Es más blandito ¿Tendrá uno? Si A ver Los antiguos eran de buena calidad Y los nuevos son una mierda Entonces claro Ah, ese está bueno Está bueno ¿Con cuánto? 10 soles Supongo, ¿no? No sé qué es la S Supongo que serán soles Hemos comprado un case Con muy corriente Con tan solo 10 soles Y lo vamos a convertir En uno de los mejores case Que ustedes hayan visto Qué grande Qué grande Qué grande, mi pana Por peso como chatarra Se lo vendió Sí, sí ¿Y venía con placa base o sin? No me he fijado Ok, mis pana Aquí ya tenemos este case Que hemos comprado En la casilla de Tercora Por tan solo 10 soles Así que Vale, 2,6 dólares Vale, 2 euritos Porque la verdad Estamos en verano Aquí en Lima Y el calor que está haciendo Es bastante fuerte Aquí está el Qué off de mini Como les comento Eso es de unos salidos Chavales, ¿eh? Si se dan cuenta Así que Ya mismo Vamos a ponernos manos a la hora Para tratar de poner esto Lo mejor Me encanta Me encantan los cuadros Que tiene de Billie Eilish Y estos no sé quién son Ok, mis panas Para iniciar con este proyecto Primero debemos desmontar Todo este case Ya que si queremos Me encanta porque tiene Tiene voz Como que lo va rapeando, ¿no? Tiene muy buena voz De locutor Pero el micrófono Es de lo De donde compró ese case Compró el micrófono también ¿Sabes? Tiene micrófono ahí En plan Con Con ¿Cómo se llama esto? Con compresión ya natural ¿Sabes? Un poquito de distorsión incluso Que vamos Es el maldito rap, ¿eh? Del modding barato Es el total, ¿eh? De todos estos Para poder desarmar Todo este case Eso es tener flow, ¿eh? Tengo que aprender a esta gente Ahí se me ayuda Un cuchillo de cocina Y un pequeño martillo Un cuchillo de cocina ¿Y dónde ¿Dónde has cocinado Con ese cuchillo, tío? Menudo flow No solo al hablar Sino también al Al quitar remaches Es hacernos de 46 remaches Madre mía Wow Una vez que hayamos sacado Todos los remaches Desarmar esto Es tarea fácil Vamos a reunir Todas las piezas Para No, casi que acababas Antes comprando Piezas de aluminio Contabilizarlas Y tener una idea Más clara De las piezas Con las que contamos He intentado Buscando Case casero Para PC Pero sinceramente Ninguno de estos modelos Me terminó agradando Ya que conservan El mismo diseño De siempre Así que se me ocurrió Cambiar La palabra casero Por Minecraft Y terminé encontrando Un mundo de posibilidades De diseños Para case Muy geniales Pero ninguno Como el nuestro Con tijeras Con tijeras Bueno, ojo, eh Hizo bien O sea, me encanta Porque ese chaval dijo Dame un chasis Pero no de los muy antiguos Porque son muy duros Dame uno De los nuevos Que son una mierda Que son súper Que las marcas Han bajado el nivel De calidad Muchísimo Y los hacen más finitos Porque los de antes O sea, tú coges un chasis De los de antes Y tú igual le disparas Y la bala no la atraviesa Te regalo un buen like Y me suscribo Ah, MrBeast Está bien Bueno, a ver la estructura Me encanta Porque, o sea Lo que ha hecho básicamente Es recortar todo el chasis Y hacer perfiles De metal ¿Sabes? De aluminio Creo que es O de No sé De qué es De aluminio Supongo que es De aluminio Voy a necesitar Un martillo Y un pequeño clavo Y con ayuda De estos dos Le iremos haciendo Un agujero En cada esquina De manera De poder introducir Un pequeño tornillo E ir sujetando Toda la estructura Wow Esto es ingenio Y el resto Son tonterías Metiremos esto En todas las esquinas Restantes Y una vez sujeta Las cuatro esquinas Me ha quedado Sí, o sea Es chapa Pero la chapa Está hecha de algún material Puede ser acero Un acero muy dulce Puede ser Aluminio Puede ser Puede ser Muchos materiales Digamos Increíble Bueno, bueno, bueno Ojo A mí no me costó 10.000 euros hacerlo Pero bueno Yo cuando acabo los mods Les pongo el precio Que me da la gana O sea Digo Este vale 10.000 Este vale 20.000 Este vale 30.000 O sea Me invento los precios Un poco Y además le ha quedado Me sorprende Porque le ha quedado Bastante recto O sea El tío ha conseguido Que le quede Bastante escuadra Después de haber diseñado Toda la parte externa Para este game Me he puesto a pensar Dónde voy a conseguir El material Para cubrir todo esto Así que Se me ha ocurrido Una idea De ir a la primera zona De trabajo Y pedirle amablemente A los trabajadores Un cartel de desvío Que es el material Perfecto para esto En ese momento No estaban Pero Madre mía Donde decía Que me lo llevé O sea El tío fue una obra Sin un cartel Me diremos Para saber Ah Que lo diseña en Corel Y luego Lo lleva a la realidad Que grande Tío Claro Claro Él lo hace en Corel Corel es un programa De ilustración Victoria Vale O sea Él lo dibuja Todo en el PC Y yo digo Claro De Corel Pues lo imprimes O lo pasas a un CNC O lo mandas a un corte láser O algo No, no, no Él lo dibuja en Corel Para tener las medidas Y luego hacerlas con regla En el cartel De desvío Que robó de una obra Se quedó sobadísimo Madre mía Madre mía Está bien Está bien Que lo quieras hacer Low cost Está bien Que quieras Bueno Coger el cartelito De la calle Cortarlo con el Yo lo veo perfecto Me parece brutal Me parece que tienes Un ingenio Superior al de la media Y le estás poniendo Mucho empeño Al que es O sea De verdad Que yo Te admiro Pero tío Aquí en la mesa Encima del teclado Tal cual Pues yo que sé Ni que sé Has quitado el teclado ¿Sabes? Bueno 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 Ojo Ojo A ver A ver A ver Pero si tenías ese taladro ¿Para qué has quitado Los remaches Con el cuchillo De la cocina del infierno Que tenías ahí antes ¿Sabes? O sea El taladro Está bien ¿No? O sea Pero ¿Por qué no lo has usado Antes tío? Y ese taladro Tío O sea No sé ¿Y tu teclado qué? No le tienes ningún respeto A tu teclado Eso no me gusta Eso me parece muy mal Que no respetes tu teclado El mod me parece increíble Me parece increíble Lo que estás haciendo Te puedes agujerear el pecho Con el teclado Tal y como lo estás sosteniendo Pero sobre todo Lo que más Me raya Es Tu teclado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo curiosidad De ver Cómo hace los cuadrados De Minecraft Es increíble tío Súper encantando Pero a ver Lo que O sea Está bien Porque yo entiendo Que claro Él lo hizo muy improvisado Entonces él dijo Voy a comprar un case Lo compró 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 el chasis Llegó a su casa Y dijo Vale a ver ¿Qué hago con este chasis? Yo ya lo tengo comprado ¿Qué hago con él ahora? ¿No? Pero por otra parte Claro Si os fijáis Como el proceso Es muy improvisado Al final de ese chasis Usó muy poquito Solo cortó unos perfiles Para poder meterlos dentro Bueno para poder hacer Como las esquinas Que sostienen Todo eso y tal El aluminio está caro Ya lo intenté Te sale rentable Comprar el case Bueno También es otra cosa Que a veces Te sale más caro Comprar el material Que comprar un chasis ¿Sabes? Que el chasis Al final está hecho De ese material Pero al ser un chasis Que nadie quiere Pues te puede salir Incluso más barato Lo que vamos a hacer ahora Es con un poco De spray negro Darle un poco de color A todo esto Por la parte de adentro Por toda la parte de afuera Y colocarle el vinil Que va a terminar De personalizar Este case Vale Él lo hizo con vinilo Bueno está bien Vamos ya Si buscas algo low cost El vinilo es Es muy buena opción No, por lo menos Por lo menos Tuvo la decencia De no pintarlo Encima de su teclado O sea ¿Por qué hay tantos cables En el techo? O sea Es como que el techo Está todo lleno de cables No sé si te digo No, a ver Ojo, eh Que si lo vas a pintar Y no tienes jardín Mejor pintarlo en el techo Que en tu habitación Porque ahí Hay ventilación Por lo menos Y dentro de casa Pues igual te quedas loco Ah, no es vinilo Vale, vale Ah, es papel Es cartulina Vale, vale, vale Vale, es cartulina Bueno, buena idea Buena opción Entonces claro Va pegando la cartulina encima ¿No? Ah, no es vinilo Es vinilo No, esto no ha costado 10 dólares Ni de broma No, no, no Esto no puede O sea Si ha costado 10 dólares Es porque Pero es muy barato Y eso ¿Y eso cuánto te ha costado Las luces RGB? Aquí hay algo que no me cuadra Aquí hay algo que no me cuadra Bueno, igual las luces RGB Ya las tenías ¿Vale? No, pero él sí que tenía corte Bueno, no tenía corte Lo estaba cortando a mano Pero igualmente O sea, aquí si yo Si yo mando a hacer Un vinilo impreso No me baja yo creo De 40 a 50 euros Aquí en Barcelona Claro que Barcelona Barcelona es una ciudad Estúpidamente cara Estúpidamente cara O sea Es carísimo aquí Todo es carísimo Vivir es caro Pagar el alquiler es caro Ir al super y hacer la compra Es caro Poner gasolina Es todo súper caro ¿Sabes? Ah, está como Nate Te puso el principio Y le dio la gana Una pasada, eh, chavales Bueno, espera, espera Esto es solo la placa base Placa base Y RAM A ver cómo acaba la cosa Me falta Me faltan Componentes aún Pero de momento Brutal Claro Entiendo que va a montar Un PC muy antiguo Porque el VGA ya En Europa es imposible Encontrar un ca... O sea, tú vas a cualquier tienda Bueno, sí Puedes llegar a encontrar Un cable, sí Pero es prácticamente imposible Encontrar ningún dispositivo VGA aquí, eh Y es una pena, eh Yo creo que no debería ser así Yo creo que es un tema Político chungo, eh La verdad Muy característico de este diseño Sí, sí Es característico El magma Le dará un poco más de vida Y color a todo este case Sin mencionar que esta parte Es muy importante Ya que debajo de ella Va a ir la fuente de poder Y toda la cablería Les confieso que... Sí, efectivamente En nuestro case Es como que hemos aprovechado La piscina de magma Para tapar Todo lo que vendría a ser Pues el tema De la fuente de alimentación Controlador de ventiladores Bomba de la refrigeración líquida Bueno, la bomba de refrigeración líquida Está un poquito aparte, ¿no? Pero... Sí, la verdad que el diseño es brutal Es que este modo Es de lo mejor que hemos hecho Espera, espera Espera Espérame Espérame Que me pongo cómodo O sea El tío quiere más agujeros En el chasis Entonces está con un clavo Haciendo cada uno De los agujeros extra Una corriente de aire constante Para dar toda esta pieza Así que lo único que nos queda Es colocarlo Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Pero ya que... ¿Por qué no ha hecho todos los agujeros? ¿Se cansó o qué pasa? ¿Y el taladrito qué? ¿Ya no lo tiene el taladro? Madre mía, tío Un ídolo, ¿eh? Ídolo de masas Lo que pasa es que, claro Tendrá que poner una pata, ¿no? Porque si no esto te raya todo el suelo ¿Sabes? Imagina que tienes ahí Yo qué sé, un parquet O un suelo de madera o algo O de lo que sea Esto te deja todo el suelo rayadísimo Y sujetar todo con estos pequeños... Si ya que estás te curan la pasta, ¿no? Con el... Increíble Esto está quedando verdaderamente hermoso Pero no tan hermoso que mi perrita Osita Te quiero, Osita La aportación de la perrita es increíble Es hermosa Tu perrita es hermosa Y el tío tomó... Claro, el chaval este tomó las... ¿Cómo se llama? Víctor Nuestro colega Víctor Tomó las medidas exactas Porque esto tiene su mérito Tomó las medidas y todo Para poner las torretas donde tocan Para la placa base Lo que me pregunto yo Es por dónde van a salir los cables Mira, 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 mira Mi setup de casa Qué grande, Víctor Qué grande Eres un máquina, Víctor Bueno, bueno, bueno Menuda... Es que yo... Yo te juro Te juro que vi esto Y digo ¿Qué hace mi moda ahí? Este no es el chaval que lo ganó ¿Qué hace mi moda ahí? Yo me quedé loquísimo, ¿eh? Quiero presentarles oficialmente El case de Minecraft No se suscribió a la competencia Este case de Minecraft Está completamente listo Pero para que pase de case A una computadora Nos hacen falta algunos componentes Componentes que ya mismo tenemos Porque gracias a muchos de ustedes Mis fanas Quienes se han sumado A donar algunas cositas Para poder... Qué grande Qué grande la comunidad, ¿eh? Que le ha donado los componentes Ha sido todo un éxito Muchas gracias, mis panas De todo corazón Cositas que ya mismo Obviamente Les voy a presentar Víctor, si necesitas... Si necesitas componentes algún día Dame un toque Yo te mando alguna cosilla también Nos encontramos con Camilo De verdad súper agradecido Porque me ha traído las cositas Como hemos quedado Madre mía Madre mía Qué grande Sobre todo el unboxing Del hardware En la mitad de la calle Me gusta O sea, me gusta Tiene un aire muy fresco Muy... ¿Sabes? En plan de Me lo dio el chaval Mira, aquí tengo los componentes Que me acabo de donar Vamos a echarle un ojo Los abrimos aquí Pim pam ¿Sabes? La verdad que... Video patrocinado por sus amigos Mi pana Muy agradecido El Elizandro Muñoz En la descripción de este video Le voy a estar... Video de calle De calle total O sea, más de la mitad del video Está o encima del teclado O en la calle O en el techo Tiene un vistazo Porque la verdad Hace muy buen contenido Se lo recomiendo yo De todo corazón Así que... Vayan, pasen por allá Que también es un... A ver, mis pana No existe una tarjeta De dos centímetros ¿Eso quiere decir Que todo este trabajo No sirve para nada? Sí, hombre Confío en ti, Víctor Tú puedes Encontrar la solución No, hombre No, no La papelera no Mira la perrita Mira la perrita La perrita Con qué cara te mira ¿Qué hace este? ¿Y quién está aquí en el espejo? La novia, ¿no? Imagíname Obviamente que no, mis panas Porque eso le vamos a dar solución En este canal Vamos a realizar Un PCI Express Tan largo Como para ubicar Cualquier tarjeta gráfica Alrededor de este case Ok, mis panas En resumen ¡Wow! ¿De dónde ha sacado eso el tío? O sea, parece que haya cortado O sea ¿Cómo has hecho eso? O sea, has cogido una gráfica Y le has cortado El conector PCI A ver Esto es lo mejor del vídeo Esto no lo había hecho yo Ok, mis panas En resumen Y para no hacer este vídeo Tan técnico y extenso He conseguido Un pedazo de tarjeta gráfica Así como Sí, 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 sí O sea, literalmente Es una tarjeta gráfica mutilada Pero también Un puerto PCI Express Pero esto también está cortado Esto está cortado De una placa base Esto está cortado De una placa base O sea, cogió una placa base Y le arrancó El puerto PCI Express No, esto es demasiado Esto es demasiado Esto es demasiado Con las tijeras también, ¿no? Imagino que con tijeras No veo otra forma No veo otra forma O con el cuchillo De la cocina esa Oscura La cocina esta De Satán Y luego parece ser Que cogió como un cable Paralelo Y lo soldó A todos los pines De PCI Express Que tenía la placa base Es que esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ha soldado Ha soldado los pines De un cable paralelo A toda la parte trasera Del PCI Express Ya se ha mirado En internet Se ha buscado Se ha buscado Los planos Del PCI Express Y no siempre encuentra El data chip Del PCI Express Conectaremos Todos sus cables Y aislaremos Muy bien Para que se trabaje Correctamente Bueno mis panas Ya hemos terminado Aquí Este cable Este montón de cable Que se ve horroroso Se ve horrendo Si lo sé Es precioso Víctor Este cable no es horrendo Es lo mejor Que he visto En mucho tiempo Te lo digo en serio Tío ¿Qué es esto? ¿Cómo ha hecho esto? ¿Qué es cola? ¿Qué es esto? No tendremos problema En ubicar Una tarjeta gráfica En cualquier lugar De esta computadora Ya tenemos la placa Para esta computadora Y sinceramente El disipador Que está Vale sí La tuvo que desmontar Para poner el disipador No me convence Ya que vamos a estar usando Watercooling Me esperaría Un watercooling Aquí Que te meta aquí Yo que sé Que se va al mercado ese Compra No sé Un jarrón De hacer Una cafetera antigua Y te monta El watercooling Que es muy potente Así que he conseguido Un disipador El doble de ancho Pero aún así Queremos darle un plus Para que esto rinda Y disipe el calor Lo mejor posible Ya que si cuenta Con un disipador Más grande Debería tener Un soplador Más potente Así que he preparado Esta pieza Y he conseguido Un ventilador adicional Agregamos unas luces What the Se le ha puesto RGB Y todo Aquí tenemos El procesador Seón Que vamos a estar Utilizando Sí, sí Es más giver Es más giver ¿Qué? A ver A ver Así que debemos Hacerle una pequeña Modificación Para que este Pueda calzar En un socket 775 Modificar un seón No es para nada Difícil Lo único complicado De esta tarea Es que debemos Hacer unas piezas Muy pero muy pequeñas Con el fin de invertir Exactamente Estos dos Que le dan El inicio Al procesador Con esto Ya tenemos Un procesador Muy potente Madre mía Que te modifica Hasta el procesador Este chaval Madre mía tío Yo Yo cierro el canal Yo cierro el canal Y la extensión De cable PCI Express Madre del amor hermoso Y ahora Que queda Pues bueno Armar esta computadora Si Va a ser del PCI Express Esta computadora Vamos Tiene mucho valor Muchísimo valor Tiene más mérito La parte del hardware Que la del case Creo yo Llenamente aprecio y amo De todo corazón Gracias a Bonita computadora Tal vez para iniciar A cumplir tus sueños Tal vez para estudiar E incluso También para jugar ¿Por qué no? Al fin y al cabo La vida está Para disfrutarla Haciendo lo que amamos Sin importar Lo mucho o poco La meta es ser felices O al menos así Yo lo veo Es que este pana No solo te monta un PC Te modifica el hardware Me plagia el chasis Que parece el mío original Cuando abro el vídeo Yo pensaba que era el mío Sino que además Te da poesía Mientras termina de montar el SSD Te da frases de sabiduría Lecciones de vida Por cierto Este chico Es que es mi ídolo Ojalá mi hijo Sea la mitad del hijo Yo lo digo Después de encontrar Una computadora En la cachina de Takora Ahorita somos Más de 60.000 Suscriptores Ahora te pregunto ¿Importan los equipos? Pues digamos que sí Pero más sin ganas Así que Muchas gracias Mi pan O sea Esto es la gráfica Que sobresale por atrás Y el resto de puertos Y quiero que sepas Que te quiero mucho Muy bonito esto Me ha gustado Me ha gustado el detalle En lugar de poner El portal del Nether Le puse una placa Con Ahí va El magma La RAM El superdicipador Los ventiladores El SSD Por cierto Queda muy bonito Ahí el SSD Es un muy buen placement La verdad que Muy bien elegido Espero que este video Les haya gustado Que les haya entretenido Recuerda suscribirte A este canal Regalarme un poderoso like Y ya saben Que nos vemos Mis pana En el próximo videito Chau chau